programación del día de hoy viernes 22 de julio de 2022 de tigua sports bolivia empezamos con a las 13 00 empezamos con amistoso internacional boricia dolmond versus villarreal esto va por y espn 2 a las 15 00 tenemos cuartos de final de la euro femenina de naciones donde se van a enfrentar suecia versus bélgica va por y espn 2 18 30 fútbol manía que va por tigua sports 19 00 copa tigo división profesional de fútbol boliviano royal party versus palmo flor que va por tigua sports 2 y por la aplicación a las 19 00 tenemos liga nacional de básquet la salie olímpic versus cal azeta de orurono esto va por tigua sports 3 20 30 tenemos tigua sports noticias que va por tigua sports 21 00 tenemos liga nacional de básquet es amistad de sucre versus peñarol de quillacoyo va por tigua sports 3 21 00 tenemos no y espn knockout cpm latam boxeo en santa cruz va por y espn 2 a las 21 00 tenemos smac down que va por fox sports 22 00 laboratorio fútbol que va por tigua sports pues bueno esa es la programación de tigua sports bolivia del día de hoy viernes 22 de julio de 2022